Imagínate por un instante la posibilidad de poseer el secreto de la juventud, de mantener tu piel y tu cabello con un aspecto radiante y saludable, sin necesidad de invertir en costosos tratamientos de belleza. Sí, estás en el lugar correcto. Estamos a punto de revelarte uno de los más preciados secretos de belleza de los últimos tiempos, el ácido hialurónico. ¿Te gustaría aprender sobre esta maravilla y cómo puede cambiar tu vida? En este video, vamos a responder tres preguntas claves para desvelar el milagro del ácido hialurónico. ¿Qué es el ácido hialurónico y cómo funciona para beneficio de nuestra piel y cabello? ¿Cuáles son los beneficios reales del ácido hialurónico en la piel y el pelo? ¿Cómo puedes preparar tu propio ácido hialurónico casero usando cáscaras de huevo? ¿Y cómo puedes utilizarlo para potenciar tu rutina de belleza? Acompáñanos en este fascinante viaje hacia la belleza natural y sostenible. Revelaremos los secretos del ácido hialurónico, un compuesto que promete devolverte el brillo, la elasticidad y la vitalidad a tu piel y cabello. Estás a un paso de convertirte en tu propio mago de la belleza, preparando tu propio ácido hialurónico en casa y con ingredientes naturales. ¿Estás listo para este milagro? ¿Qué es el ácido hialurónico y cómo funciona para beneficio de nuestra piel y cabello? El ácido hialurónico, un componente que probablemente hayas encontrado en las etiquetas de tus productos de belleza favoritos, es una sustancia que nuestro cuerpo produce naturalmente. Este gelatinoso compuesto tiene la peculiar habilidad de retener hasta mil veces su peso en agua, lo que le otorga una capacidad excepcional para mantener la humedad en nuestra piel y cabello. Siendo un constituyente esencial del tejido conectivo, el ácido hialurónico se encuentra abundantemente en nuestra piel, tejido conjuntivo y ojos. Tiene un papel vital en la conservación de la hidratación de la piel, en la lubricación de las articulaciones y en la regeneración celular. Con el paso del tiempo y debido al envejecimiento natural, la producción de ácido hialurónico en nuestro cuerpo disminuye, lo que lleva a una pérdida de elasticidad y humedad en la piel y el cabello. Aplicado de manera tópica, el ácido hialurónico actúa como un poderoso humectante, atrayendo y reteniendo la humedad en la piel. Este efecto de hidratación profunda ayuda a mantener la piel flexible, luminosa y saludable. Además, al atraer el agua hacia la superficie de la piel, el ácido hialurónico contribuye a minimizar la apariencia de las líneas de expresión y las arrugas, lo que proporciona un efecto rejuvenecedor. En el cabello, el ácido hialurónico tiene un papel igual de importante. Aporta hidratación profunda al cuero cabelludo y al cabello, lo que favorece su crecimiento saludable y le confiere un aspecto brillante y sedoso. También ayuda a proteger el cabello contra daños ambientales, como la exposición al sol y la contaminación, evitando el desvanecimiento del color y la sequedad. Ahora bien, si este compuesto es tan esencial para nuestra belleza, ¿no sería maravilloso poder crear nuestro propio ácido hialurónico en casa? En los siguientes minutos te revelaremos cómo puedes prepararlo usando un ingrediente natural que seguramente tienes a la mano, las cáscaras de huevo. ¿Cuáles son los beneficios reales del ácido hialurónico en la piel y el pelo y por qué se considera un milagro en el mundo de la belleza? El ácido hialurónico se ha ganado su estatus de milagro en el mundo de la belleza por sus múltiples beneficios y su capacidad para transformar la salud y apariencia de la piel y el cabello. Veamos más a fondo por qué este compuesto es tan elogiado. Hidratación intensa Como mencionamos anteriormente, el ácido hialurónico puede retener grandes cantidades de agua, hidratando profundamente la piel y otorgándole un aspecto más joven y saludable. Reducción de arrugas y líneas de expresión El ácido hialurónico El ácido hialurónico contribuye a la producción de colágeno, una proteína esencial para la elasticidad y firmeza de la piel. Al aumentar la producción de colágeno, ayuda a prevenir la flacidez de la piel. Reparación de la piel Gracias a sus propiedades regenerativas, este ácido ayuda en el proceso de curación y reparación de la piel, lo que puede ser beneficioso para personas con afecciones cutáneas como el acné. Hidratación y brillo Al igual que con la piel, el ácido hialurónico puede aportar hidratación intensa al cuero cabelludo y al cabello, mejorando su aspecto y dándole un brillo saludable. Fortalecimiento del cabello Este ácido ayuda a fortalecer los folículos capilares, lo que puede contribuir a un crecimiento del cabello más fuerte y saludable. Protección contra daños Al formar una barrera protectora, el ácido hialurónico ayuda a proteger el cabello contra los daños ambientales. Un dato muy interesante del ácido hialurónico es que esta maravillosa sustancia que conocemos por sus beneficios para la piel, tiene una versión oral que ha estado ganando popularidad a lo largo de los años. La historia del ácido hialurónico oral nos lleva de regreso a 1934, a los amplios pasillos de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, donde los científicos Carl Meyer y John Palmer descubrieron este compuesto por primera vez. Durante años, el ácido hialurónico se utilizó principalmente en medicina, en campos como la oftalmología y la cirugía ortopédica. Sin embargo, a medida que avanzaba el nuevo milenio, surgió una nueva aplicación para el ácido hialurónico. Se empezó a utilizar en suplementos dietéticos y se popularizó rápidamente como un prometedor camino hacia la mejora de la salud de la piel y las articulaciones. La gente de todo el mundo comenzó a tomarlo con la esperanza de aprovechar sus propiedades hidratantes y su capacidad para favorecer la lubricación de las articulaciones. El ácido hialurónico oral suele presentarse en forma de cápsulas, tabletas o polvo. Se toma con agua, preferentemente durante una comida, y la dosis generalmente varía entre 100 y 200 miligramos por día, aunque esto puede depender de las recomendaciones del fabricante del suplemento. Aunque muchos han encontrado beneficios en el uso del ácido hialurónico oral, es importante recordar que no todas las personas pueden tomarlo. Ahora que comprendemos los múltiples beneficios que el ácido hialurónico puede ofrecer a nuestra piel y cabello, nos queda una última pregunta por responder. ¿Cómo podemos preparar nuestro propio ácido hialurónico en casa a partir de cáscaras de huevo? A continuación, te guiaré a través de este fascinante proceso. ¿Cómo puedes preparar tu propio ácido hialurónico casero usando cáscaras de huevo? Y cómo utilizarlo para potenciar tu rutina de belleza. Crear tu propio ácido hialurónico en casa es mucho más sencillo de lo que podrías imaginar. Para hacerlo, necesitarás los siguientes ingredientes. La membrana interna de 20 cáscaras de huevo, alcohol y agua. Sigue los siguientes pasos. Retira la membrana interna de las cáscaras de huevo. Este paso es más fácil de hacer justo después de romper el huevo, antes de que la membrana se seque. Coloca las membranas a secar en un recipiente limpio. Una vez secas, tritura las membranas hasta obtener una consistencia similar al talco de bebé. Puedes usar un mortero o un molinillo de café para hacer esto. Coloca el polvo obtenido en un frasco de cristal pequeño. Agrega el doble de la cantidad de líquido, 50% de agua y 50% de alcohol, al contenido en polvo. Agita la mezcla y guárdala durante 10 días, agitándola al menos cada 2 días. Tras estos pasos, tendrás listo tu ácido hialurónico casero. Pero, ¿cómo usarlo en tu rutina de belleza? Para la piel, mezcla un poco de tu ácido hialurónico casero con tu crema hidratante habitual y aplícala en tu piel. Ten en cuenta que, como la preparación contiene alcohol, debes dejar que evapore antes de aplicarlo en zonas sensibles, como el contorno de los ojos. Para el cabello, también puedes mezclar el ácido hialurónico con tu acondicionador o mascarilla capilar. Aplica la mezcla en tu cabello y déjala actuar durante unos minutos antes de enjuagar. El ácido hialurónico casero, cuando se usa regularmente, puede hacer maravillas en tu piel y cabello, dándoles una hidratación profunda y ayudándolos a lucir más saludables y rejuvenecidos. Si te ha fascinado el milagro del ácido hialurónico, seguro te sorprenderás con los beneficios que el colágeno oral puede aportar a tu piel y cabello. Mira nuestro video, El milagro del colágeno oral para la piel y el pelo, donde te enseñaremos cómo integrar el colágeno en tu rutina diaria de cuidado y los maravillosos beneficios que puede traer. Nos vemos en el próximo video.